Música Con tan solo dos módulos de información turística cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tapachula Uno ubicado en el antiguo palacio municipal y otro en una terminal de transporte en la zona oriente de la ciudad Informó Marión Edelman Blas, jefa del departamento de turismo local Sin embargo son pocos los espacios de información que se tienen en la ciudad Por ejemplo el de la terminal de transporte por el momento no está habilitado Al no tener alumnos de servicio social que se encuentren en la disponibilidad de atenderlos dijo la funcionaria Entonces nosotros los capacitamos para que sepan todos los lugares turísticos que hay Sepan la información y ellos son los que nos apoyan en diferentes módulos Durante la temporada vacacional se instaló un módulo más en una plaza comercial al sur de Tapachula Donde se busca atender y proporcionar datos al turista como hoteles, donde esperarse, playas Las rutas del café, banano o chocolate, señaló la encargada de turismo del municipio Con el inicio de la cuaresma las autoridades turísticas se preparan con actividades que promocionen al municipio Durante la Semana Santa Los módulos de información proporcionan ayuda y orientación en los idiomas español e inglés A los turistas de Centroamérica, de la República Mexicana y locales, explicó Edelman Blas A principios del 2012 uno de los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo A cargo de Mariano Reyero Molina, quería rehabilitar los módulos que se encuentran en el Parque Bicentenario Donde se ofrecería folletería, guías turísticas, postales a los turistas Pero hasta la fecha estos lucen vacíos y abandonados Que no tiren la basura, no sé, que la vayan juntando en una bolsita y ya cuando lleguen a su destino O cuando vean un bote de basura lo tienen Pero que no tiren la basura en la calle ni a donde van a pasear Para cuidar nuestro medio ambiente también ¡Gracias!